De inmediato entonces hasta la comuna de Puente Alto, nos vamos con Rodrigo Pérez. Rodrigo, buen día. Así es, así es justamente porque les quiero mostrar lo que ocurrió justamente en la plaza de Puente Alto. Estamos frente al municipio, justamente en este sector evidentemente, ustedes lo están viendo en las imágenes, este auto resulta sobre la vereda luego de que generaron un accidente de tránsito que tiene que ver justamente con toda la avenida Balmacea. O sea, primero le pega este semáforo, ustedes lo están viendo en las imágenes de Darwin, luego de pegarle el semáforo se sube entonces a la vereda y termina entonces a un costado de la plaza de Puente Alto. En este sector entonces es rescatado el conductor que venía en estado de ebridad, que rechaza la alcoholemia y el alcotés, que se enfrenta con carabineros y además venía la copiloto, que eventualmente sería su pareja, según la información preliminar que tenemos de parte de carabineros. Ella es asistida además porque las lesiones que le provocaron a este accidente la dejaron muy malherida y es asistida en el lugar que es trasladar luego hasta el Hospital Sotero del Río, donde se constata finalmente su fallecimiento. Es un accidente con resultado fatal que genera entonces este hombre en estado de ebridad, conduciendo este vehículo Chevrolet y que a esta hora tiene cortada la avenida Balmaceda hacia el norte. Y nosotros estamos en un punto muy importante para la comuna de Puente Alto porque a un costado está justamente el metro, el acceso del metro. Entonces muchos puentealtinos que vienen desde el sur de la capital se acercan hasta este punto en las micros, evidentemente, pero van a encontrarse con este corte en Neiza Aguirre, que usted lo ve a aproximadamente unos 200 metros de acá, en donde están siendo desviados hasta Santa Elena y luego retoman entonces el camino por Concha y Toro en otro punto, pero evidentemente este punto es interesante para los transeúntes por la presencia del metro. Y es eso lo que genera a esta hora los problemas, evidentemente, porque el transporte evidentemente se ve afectado. Usted me contaba, usted me contaba que estaba a esta hora cuando de repente escucha el ruido... Usted no lo cuento, no, no. Se sigue el golpe y veo que el auto se desee contra el ceráfamo y se vio y se juega junto a la plazuela. Y ella con una copilota que era su compañera. Y en ese momento... ¿Quién es la que resulta falleciendo? Totalmente le echa el golpe en su cráneo y fue ligada al Sotero Río con el cránero y la compañía de bomberos que prestaron el primer obsidio. Y fueron finalmente los mismos puentealtinos que estaban acá quienes intentaron ayudar inicialmente. Y lo que preocupa, muchas gracias por su testimonio, lo que preocupa es que a esa hora este sector ya es transitado. Cuatro y media, cinco de la mañana aproximadamente se empiezan a instalar estos puestos aquí en este sector. Y empiezan a llegar los primeros puentealtinos esperando evidentemente la apertura de las puertas del metro. Y a esta hora evidentemente se están encontrando, claro, con este corte. ¿Cómo le va? Buenos días. Usted va al metro, me imagino que se encontró con el corte de tránsito, tuvo que caminar. Horrible, horrible y tarde. ¿Está el taco hacia el sector sur? Horrible, no se puede pasar. Soy más bonita niña. Muchas gracias, muy amable. Bueno, puentealtina que evidentemente va a apurar. No existe. ¿Cómo, perdón? Los autos locos. Ya, claro. ¿Y usted viene desde el taco? ¿Viene caminando? Yo no se lo diga nada, hay mucho que me importa más los patines. Y yo donde vivo es lo mismo, que las micros a veces paran, de repente no paran, pues las 13, las 12, no paran. Problemas de transporte que evidentemente se ven afectados hoy día. No la demoro más. Muchas gracias, muy amable. Es que evidentemente hoy día se ven incrementados estos problemas por este accidente que mantiene el corte de tránsito acá, a un costado de la plaza. ¿Por qué? Porque está el trabajo de la CIAD, de la sección investigadora de accidentes de tránsito, quienes evidentemente tienen que tomar las medidas del accidente, determinar cuál es la dinámica. Y finalmente eso lleva tiempo, trabajo, y es por eso que entonces está este corte de tránsito. ¿Cómo le va? Buenos días. Una consulta. Usted viene desde el taco, me imagino, caminando. Me molesto. El vecino puentealtino, evidentemente, hay algunos que no se quieren referir a esto porque... Oye, Rodri. Claro, una molestia más durante la rutina de sus mañanas. ¿Te escucho, Ángel? No, lógico. Es que a propósito de lo que tú nos estás relatando y del testimonio de las personas que están afectadas, no es solo que esté cerrado el perímetro de la plaza, sino que toda la congestión que debe haber en los alrededores, que eso ya demora el tránsito para llegar hasta el punto de cierre, ¿no? Del corte de este perímetro y ahí caminar. Entonces, probablemente, los puentesaltinos se han demorado 20 hasta 30 minutos y probablemente más en algunos casos, extra, tiempo extra de su viaje. Por eso las señoras decían, estoy tan atrasada y vienen, pero ya con el sobrepasado. Y así, mi propiedad, ahora la mañana. No, pues no, pero no. La barria, la coronilla, por Rodri. Claro, molesto mucho de los puentesaltinos porque les tocó caminar. ¿Cómo le va? Buenos días. Me imagino que caminando ya varias cuadras y además se tuvo que bancar el taco, ¿no? Sí, pero voy súper apurado. Gracias. No se preocupen, no se preocupen. Ah, van todos bien apurados. Mira, yo les voy a mostrar en perspectiva la congestión. Nosotros no podemos llegar por términos de tiempo, ¿no? Justamente hasta el sector de la congestión máxima. ¿Por qué? Porque está totalmente bloqueada Avenida Balmaceda hacia el norte. Y esta es una avenida principal para Puente Alto. Para todos quienes vienen desde el sector sur. Entonces, ustedes lo ven que están bloqueados los vehículos, que no se mueven. Porque están siendo desviados por Isaguirre, luego toman Santa Elena y luego retornan entonces hacia el poniente para venir a Irarrasal y siguen entonces por Conchitoro hacia el norte. Pero, yo les decía, muchos evidentemente toman la locomoción colectiva para llegar hasta el metro. Claro. Y aquí, claro, evidentemente no lo pueden hacer y les toca simplemente caminar. ¿Cómo le va? Buenos días. O sea, molesta me imagino, ¿no? Sí, pero bastante. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Retornemos por acá, Darwin, por favor. Tan cabrilla. Para ver un poco cuál es el testimonio también de quién es... Sí, te escucho. Mientras tú entonces vas caminando, sigues caminando y buscando testimonios ahí, te contamos entonces lo que publica Transporte Informa a través de su cuenta de Twitter. Esto fue hace mucho rato para que ustedes dimensionen también, ¿no? ¿Cuánto se ha demorado el proceso de determinar las causas de este accidente, que es lo que hace la CIA, tal como nos cuenta Rodrigo? Y dice, Transporte Informa, entonces, a las 6 de la mañana con 56 minutos. Es decir, hace harto rato, más de una hora y media. Tránsito suspendido en cruce de Balmaceda con José Luis Co en Puente Alto debido a este procedimiento policial por choque de vehículo durante la madrugada. Alta congestión perimetral, opta alternativa. Ahora, eso, si había alta congestión perimetral, 4 minutos para las 7 de la mañana, imagínate lo que es ahora que ya se sumó. Las personas que no solo van al trabajo, sino que los jóvenes que van a las universidades o institutos, los colegios también. Entonces, debe ser claramente súper estresante para las personas encontrarse con este accidente. Accidente que destacamos, este conductor iba en estado de debilidad, aparentemente de acuerdo al reporte policial, y lamentablemente fallece su acompañante, ¿no, Rodrigo? No, inicialmente se niega al control, no quiere realizarse el alcotex en el lugar, y la señora Mirta, finalmente, que llega muy temprano acá en la mañana, se instala con su puesto, y empieza a atender a los primeros que ya empiezan a transitar a esa hora, y por eso lo conversábamos muy temprano en la mañana. Afortunadamente, no se desvió hacia acá, porque podría haber sido entonces con otro resultado, incluso para los peatones, ¿no? Sí, y había un casista comprándote igual. Ya, claro. ¿Y usted estaba acá a esa hora, cuando sintió el sonido? Sí, estaba atendiendo el casista, cuando siento el sonido de allá en el semáforo. Ya, claro. Y, pongamos, usted cierra los ojos y abre, y estaba ahí. ¿En cosa de segundo estaba ya? Sí, sí. ¿Venía muy rápido? Rápido, muy rápido, en segundo estaba ahí. Oye, cuénteme, ¿cuál fue su reacción en ese momento? Me imagino que intentó ayudar también. Sí, fuimos allá, sobre la puerta, y no se pudo abrir. Intentó sacar al acopiloto. Y estaba toda torcida. Claro, justamente se descuadra todo el vehículo a propósito de este impacto. Pero, además de eso, en ese sector duermen muchas personas, que afortunadamente no había nadie. No, no había nadie, menos mal. Y en este sector, en esta otra vereda, que es la vereda oriente, quienes empiezan a llegar, evidentemente, a la espera de la apertura de la estación del metro. Afortunadamente, no resultó un peatón, evidentemente lesionado, pero sabemos que resultó entonces el acopiloto fallecida luego de este siniestro en la comuna de Puente Alto. Bien, gracias Rodrigo. Quedamos atentos entonces a la información que pueda seguir conociéndose, ¿no?, en este accidente fatal. Y, bueno, como dice la señora ahí, claro, menos mal, que no había nadie, ni las personas en situación de calle que duermen allí, ni tampoco que el impacto hubiese sido hacia el otro costado, hacia el otro lado de la vereda, donde está precisamente el ingreso a la estación de metro. Gracias.